Un accidente que sufrió Fausto Vallejo Mora, hijo mayor del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa, desató una polémica en redes sociales por lo que fue calificado como una exagerada movilización y el uso de un helicóptero de protección civil para trasladarlo a Vallejo Mora y a un amigo suyo. El accidente ocurrió sobre la antigua carretera Morelia Pátzcuaro cuando el hijo de Fausto Vallejo Figueroa se accidentó en una cuatrimoto junto con tres personas más, lo que originó una movilización de dos ambulancias, una unidad de bomberos y un helicóptero. En la aeronave se trasladó a Vallejo Mora y a su amigo que al parecer tenía una lesión de clavícula. El helicóptero aterrizó en una avenida del sur de Morelia y se cerró el tráfico durante 15 minutos. El secretario de Gobierno, Jaime Márez, confirmó el accidente y el traslado en helicóptero y reveló que las lesiones de ambos no ponen en peligro su vida y que Vallejo Mora solo sufrió escorriaciones. Con información de redacción, informa Cuasar TV.